Gracias, doctor Carlos. Muy buenas tardes a todos, a los homenajeados o condecorados, a sus amigos y familiares, a los funcionarios del Ministerio, a todos quienes nos acompañan. Quiero empezar con una pequeña reflexión para pasar a la parte sustantiva de la reunión que hoy nos concita. A todos nos pasa. En ciertos momentos nos asaltan las dudas, las preguntas sobre nuestro quehacer diario. En un funcionario, en un ministro en particular, esas dudas vienen acompañadas de inquietudes sobre las capacidades del Estado, sobre la capacidad del Estado para resolver los problemas de la sociedad, sobre sus límites para enfrentar demandas crecientes y expectativas galopantes, sobre la brecha entre el poder supuesto y el poder real de nuestras instituciones. Pero hay un poder innegable del Estado, sobre el que no caben dudas. Es el poder simbólico, el poder de la palabra, si se quiere, el poder de representar la sociedad y, si se quiere, también la nación entera. Y nada mejor que usar ese poder para reconocer y enaltecer a quienes han servido con dedicación y compromiso, a quienes le han dedicado su vida, su vida entera, a trabajar por la salud y el bienestar de los colombianos. Hoy, cuatro colombianos y una institución reciben la Cruz Cívica Jorge Bejarano en reconocimiento a sus muchos años de servicio. Toda una vida, lo dije. Servicio y dedicación. En medio de las dificultades del sistema de salud, de los problemas financieros, de los debates ideológicos, de las luchas políticas, de la misma complejidad de nuestras instituciones sociales, tal vez hemos olvidado un asunto esencial, una obviedad, una tautología fundamental, para ponerlo de cualquier manera. A saber, lo que pase o lo que pasa en nuestro sector depende, en buena medida, de la voluntad de unos cuantos hombres y mujeres comprometidos. Yo no sé si llamarlos héroes. A veces la grandilocuencia resta en lugar de sumar. Somos una sociedad en la cual existe una brecha entre las palabras y los actos. Hablamos mucho y hacemos menos. Pero hoy quiero decirles a los homenajeados que merecen nuestro aprecio, respeto y admiración. Una sociedad que no reconoce el trabajo de quienes hacen la diferencia, comienza, en mi opinión, a perder su rumbo. Hoy queremos reconocer su trabajo, como lo hacemos los seres humanos en todas partes, no tenemos muchas otras formas, con unos cartones, con unas palabras y con unas medallas, las medallas que intentan vencer el paso del tiempo y dejar constancia hacia el futuro de su trabajo en pos del bienestar y el bienestar de todos. De antemano, muchas gracias. Terminada esta primera parte, vienen los quehaceres de naturaleza más burocrática. Esta cruz cívica del mérito asistencial y sanitario Jorge Bejarano tiene una historia interesante, estaba en desuso. Comenzó como la medalla cívica del mérito asistencial y sanitario Jorge Bejarano, exactamente hace 50 años. Entró en vigencia en junio del año 1966 en el gobierno de Guillermo León, Valencia, coincidiendo con la muerte de Jorge Bejarano, aquí en Bogotá, él había nacido en Buga. Hoy estamos reviviendo esta condecoración con un nombre similar, como la cruz cívica del mérito asistencial y sanitario Jorge Bejarano. Se adjudica, abro comillas, a aquellas personas naturales o jurídicas que se distinguan por los servicios prestados a la salud pública colombiana, cierro comillas. La medalla que hoy estamos entregando, que es la medalla de bronce, que es la única que puede entregar el Ministerio, cabe la salvedad. La medalla de bronce, como la que se entregan hoy, son merecidas, abro comillas, o pueden ser entregadas mejor a profesores, médicos, profesionales de la higiene, ingenieros sanitarios, enfermeros, entre otros, que hayan ejercido cargos de salud y asistencia públicas con competencia, consagración y una conducta ejemplar. Jorge Bejarano, también de alguna forma, si se quiere indirecta, oblico, pero importante, lo estamos homenajeando hoy. Nació en Buga, se graduó en Medicina y fue profesor de la Universidad Nacional por muchos años. Tuvo, como muchos médicos, un paso por la vida pública, fue concejal de Bogotá, representante a la Cámara, director de Nacional de Salubridad y entre 1946 y 1947 ejerció el cargo de primer ministro de Higiene. Este ministerio tenía otros nombres y probablemente otros problemas, hace ya 70 años. El decreto que crea la Cruz Cívica reza lo siguiente, el profesor Jorge Bejarano es paradigma de austeridad y consagración al servicio de los ideales de la ciencia y de la patria en el ramo de la salud pública. Carlos Daguer, quien hizo la presentación, hizo ayer una especie de arqueología biográfica del doctor Bejarano y encontró una frase que quiero leerles, que de alguna manera mostraba cierto pensamiento moderno. Es un reconocimiento de lo que hoy llamaríamos con otro lenguaje, tal vez más prosaico, los determinantes sociales de la salud. Escribía el doctor Bejarano en la primera parte del siglo anterior. Todo problema social comprende además una faz psicológica, institucional, económica y ética. Se necesita conocer una sociedad para transformarla, distinguir la naturaleza de sus causas que pueden incidir en su desarrollo, sus modos de acción para que un plan de reforma social pudiera producir resultados. En el fondo es una invitación a conocer la sociedad para poder transformarla. El doctor Bejarano, ya lo dije, murió en Bogotá hace 50 años, en 1966. Repito, hoy enaltecemos su memoria de manera indirecta, enalteciendo los australes. Empezamos entonces, Carlos, con a donde vinimos, con la parte formal del... Vamos a anunciar los galardonados en orden alfabético. El primero de ellos es el doctor Luis Fernando Correa. Doctor Correa, lo invito a pasar acá al frente. Pequeño detalle biográficos. Antes, señalando que esto no se trata de un acto de nepotismo institucional. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que Luis Fernando Correa es más que merecedor de este premio. Nació en la ciudad de Medellín. Lleva ya dos décadas en el ministerio. Es un médico egresado de la Universidad de Antioquia. Tiene una maestría de salud pública de la misma Universidad de Antioquia. Durante dos décadas en el ministerio ha ocupado varios cargos. Jefe de la Oficina de Gestión Territorial de Emergencias y Desastres. Asesor del despacho del viceministro técnico. Asesor del despacho del viceministro de salud. Subdirector técnico de Urgencias, Emergencias y Desastres. Director de Calidad de Servicios de Salud. Su don de gentes. Su altruismo pragmático o su pragmatismo altruista. Vale de las dos maneras. Su conocimiento del país. Su voluntad de servicio. Lo convierten, digámoslo de esta forma, en un guardián de la salud pública. En una institución dentro de esta institución. Tengo además el gran privilegio de ser su amigo y compañero de trabajo. Un abrazo. El segundo galardonado es el doctor Iván González Quintero. Unos detalles biográficos. Ya nos corregirá el doctor Iván González si hay algún hierro. El doctor Iván nació en Tuluá, en el año 1945. Cursó primaria y bachillerato en su ciudad natal. Segresado de medicina en la Universidad del Valle, en el año 70. Hizo su rural en el Hospital San Rafael de Zarzal, en Valle. Y se especializó en auditoría y control de gestión. Ingresó a la planta de personal del Hospital San Juan de Dios en el año 1975. O sea, ya varias décadas. Ha ocupado seis cargos, subdirector, médico, jefe de urgencias, director, gerente. Considera que sus logros principales en el hospital han sido liderazgo en el proceso asistencial y administrativo, contribución en el proceso de formación del recurso humano, sobre todo en el área de urgencias. Y haber logrado que el hospital alcanzara un buen nivel tecnológico, estructural y administrativo en el modelo de salud. Yo conocí al doctor Iván cuando llevaba pocas semanas en el ministerio y tuve la oportunidad de visitar el Hospital San Juan de Dios y darme cuenta de primera mano de la labor que hace, muchas veces con las uñas, pero claramente sirviéndole a la comunidad. El doctor González Quintero, reconocido porque, abro comillas, ha implementado un modelo fundamentado en la seguridad del paciente, el trato humanizado, el mejoramiento continuo de la calidad y la formación del talento humano en salud, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población vallecaducana y de la región del suroccidente colombiano. Hoy también tiene la responsabilidad del Hospital de Cartaco. El Hospital San Juan de Dios, su hospital, en mi opinión, es un paradigma del trabajo por los más necesitados y su acción demuestra corazón, pero también voluntad, orden y método. Felicitaciones, doctor Iván. El tercer galardonado es el doctor Eduardo Rivera Arcila. Doctor Eduardo Rivera Arcila nació en la montaña de Antioquia, en Guatapé, en el año 1953. Como el doctor Luis Fernando, estudió medicina en la Universidad de Antioquia y se especializó en salud ocupacional. Fue alumno de Héctor Abad Gómez en la asignatura de salud pública. Lo recuerda como, abro comillas, un apóstol de la salud pública y una inspiración para su carrera. También de manera indirecta, doctor Eduardo, estamos aquí homenajeando al doctor Héctor Abad Gómez. Apóstoles de la salud pública, hoy quedan pocos. Con el tiempo le han dado paso, utilicé una frase aquí un poco rara, pero bueno, a los mercaderes de la esperanza embotellada. Ejerció en Guatapé y luego fue parte del consultorio médico de Antioquia. En el año 2002, ya hace más de una década, llegó al municipio de Támesis, en las montañas, en otras montañas del departamento de Antioquia, donde ocupó el cargo de la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios, un nombre que se repite. Como gerente inició el proceso de transformación urbanística de la sede. Es recordado por haber dado otra cara a la promoción y la prevención de la salud de los tamecinos. Incluyó la educación integral desde la primera infancia como pilar fundamental de la salud. Tuve la oportunidad de visitarlo y de conocer su trabajo personalmente en el año 2013. Me llamó la atención que no lo llamaba hospital a la institución. La Casa de la Salud era el nombre. Creó los programas Niños y Niñas por la Paz y Movimiento Joven, que buscan en conjunto la formación integral de los niños y jóvenes. Luego, estos programas fueron incorporados al programa presidencial Cero a Siempre. Se le reconoce, abro comillas, la implementación de un modelo de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, fundamentado en la estrategia de formación integral de la niñez y la posterior proyección a los otros grupos poblacionales. Hoy, en una trayectoria vital interesante, circular como la de muchos de nosotros, el doctor Eduardo volvió a su pueblo natal, a Guatapé, y hace 10 meses es el gerente de la empresa social del Estado de este municipio. Aquí nos acompañan los alcaldes de Támeces y de Guatapé, que se han beneficiado, entre otros, de su labor. Doctor Eduardo, muchas felicitaciones. El cuarto galardonado esta tarde es el doctor Luis Ramiro Uribe. Quiero, antes de leer los apuntes biográficos del doctor Uribe, señalar que he percibido un sergo como antioqueño, interesante. Pero bueno, el doctor Uribe nació también en la montaña de Antioquia, en Fredonia, en el año 1946. Allí estudió primaria y secundaria, en Fredonia. Egresaba de la Universidad de Antioquia. Dice su biografía que tenía una beca para estudiar neurología en Londres. Sin embargo, la lectura de un libro, Indios y blancos en la Guajira, le cambió su vida, le hizo cambiar de opinión. Llegó a la alta Guajira a mediados de los años 70 para trabajar de la mano de los Guayú. Allí permaneció, oígase bien, 37 años. Fundió y dirigió el Hospital del Correcimiento de Nazaret, el municipio de Uribe. Estaba dos veces en el Hospital de Nazaret. No coincidí, desafortunadamente, con el doctor Uribe. Se destaca por la estrategia intercultural que aplicó en el ámbito de la salud. Adoptó costumbres de la comunidad que lo reconoce como Tare, Huaynaquí, Maín, el más grande amigo. En 1994, por su trabajo en el Departamento de la Guajira, la Gobernación le concedió la medalla al Mirante José Prudencio Padilla en el grado de Cruz Oficial. En los años 90, desarrolló programas de nutrición infantil que se han ido desmontando en parte, según sus propias palabras, también cabe reconocerlo, por corrupción. Es reconocido por haber combinado las prácticas médicas tradicionales de los Guayú y la medicina occidental. Incorporó la ranchería, que estoy citándolo, como un camino de encuentro y comunicación entre estas medicinas, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad de Guayú. En el año 2012, amenazado por las bandas criminales, tuvo que dejar la Guajira. Hoy está pensionado y sigue siendo un faro moral para todos nosotros. Felicitaciones, doctor Uribe. Y el último galardón no es para una persona puntualmente, es para una institución. La Fundación Hospital de la Misericordia, en representación de ella, recibe el galardón el doctor Mauricio Barberi. Tuve la oportunidad de compartir un acto muy bonito esta mañana, cuando la institución, el Hospital de la Misericordia, abrió una nueva torre, más de 9 mil metros cuadrados, 50 camas de hospitalización para los niños enfermos de cáncer y se consolidó como la institución líder en el cáncer infantil de nuestro país. Esta es una historia también de muchos años, comienza hace más de 120 años, en 1897, cuando se siembra la semilla de lo que hoy es el Hospital de la Misericordia. Hace 110 años, ya en el año 1966, esta institución abrió sus puertas, materializando el deseo de José Ignacio Barberi, su fundador, y María José Facuaya, que querían crear un espacio para atender a los niños de escasos recursos aquí en la ciudad de Bogotá. Han pasado muchos hitos. En el año 40, tras la muerte de su fundador, asume su hijo, Rafael Barberi, ortopedista. En el año 45, se abre por primera vez en la institución el pabellón para niños portadores de disteria, y se crea el laboratorio clínico y los servicios de radiología, terapia, odontología, y se inaugura el banco de sangre, año 45. En el año 62, siguiendo esta trayectoria de su familia, este legado, doctor Mauricio, que queremos aquí celebrar, muere Rafael Barberi Cuaya, y asume Rafael Barberi Zamorano. En el año 91, muere Rafael Barberi Zamorano, y asume Mauricio, que ya lleva 25 años al frente de esta institución, líder de nuestro país. En el año 2006, se inauguran los centrales de urgencias. En el año 2007, la primera unidad de trasplante progenitores exclusivamente pediátrica. En el año 2013, se crea el Centro de Atención Integral en Oncohematología Pediátrica, y hoy inauguramos la nueva sede del hospital, que en algunos de los servicios duplica su capacidad. La institución que se ha convertido, yo creo que en un orgullo para Bogotá y para esta región, y en un ejemplo para el país. Hoy en día, el Hospital de la Misericordia está dando una muestra de resistencia, perseverancia y una voluntad inquebranteable, abriendo nuevos servicios de pediatría, a pesar de los problemas financieros del sistema, manteniendo, como lo decíamos esta mañana, ese cerco por la esperanza. Gracias, Mauricio, por el trabajo suyo y el de su familia, y por 120 años de trabajo comprometido por la salud de los colombianos. Muchas gracias, ministro. Saludo muy especial a ustedes, su presencia me enorgullece, me enactece, me anima. Quería solo tomar un par de minutos para quizás dejar unos mensajes que considero importantes. Bueno, uno primero tiene que ver el de servidor público. Yo me gradué, como mencionaban, en el 87, en el 88 me vinculé, en el 88 me gradué, pocos meses después me inicié mi vida profesional y laboral como funcionario público y no he dejado de ser ni un solo día de mi vida. He tenido esa fortuna, por lo menos esa oportunidad la digo yo, con orgullo y con lo que a un servidor público le corresponde, que es disponer todo, su energía, su disponibilidad, su conocimiento, para cambiar por lo menos algunas cosas de esas de la vida de la gente que le hace sufrir, y eso mucho me ha animado en todo este trabajo de varias décadas ya. Justo está conmigo Eduardo, ministro, él fue mi primer jefe en el consultorio departamental de Antioquia y él también, a pesar de que tuvimos poco tiempo, aprendí y luego muchas de esas cosas que me sirven. Quiero señalar lo siguiente. Lo primero, me enorgullece mucho el reconocimiento, me siento animado para el futuro. No siempre es esto merecido, quizás, cuando lo supe, le decía a Viviana, me senté porque creo que muchos de ustedes, como yo, podrían estar aquí, muchos de los compañeros de trabajo que a lo largo de todo este tiempo, han podido además entender que en el trabajo de grupos es que realmente se construye futuro, se construye gestión dentro de este ministerio y de la gobernación de Antioquia, donde pasé los primeros años de mi vida profesional, orgulloso de hacerlo. Pero ese orgullo además me permite mencionar dos cosas que tienen que ver con lo que aquí nos reúne, es el agradecimiento, el agradecimiento por el reconocimiento que usted hace, ministro, de su equipo, de todos esos amigos que ya son amigos, dos décadas después dejan de ser compañeros de trabajo y realmente se tornan amigos y hay muchos rostros de esos aquí, a quienes reconozco como tal. Y además, insisto, agradezco su presencia. Esa es una primera cosa. Cuando intentaba reflexionar sobre estas dos décadas de trabajo en el ministerio, quería como hacer un repaso de muchas de esas vivencias. Yo creo que lo que más me ha animado de mi paso por esta institución ha sido la oportunidad de conocer gente. Muchos de esos rostros maravillosos están aquí, Gerson, mucha gente en Caldas, en la Guajira, Rosalinda. Como usted, con seguridad, muchos de esos rostros no fueron precisamente en el ministerio donde nos conocimos o nos vimos, fue en los sitios de trabajo y por fuera. Y yo creo que esa oportunidad se la debo a la institución. Y analizaba cuál de esas anécdotas pudiera compartir con ustedes a lo largo de esta tarde, o un rato en esta tarde, y fue difícil seleccionarlas. Solo me pude acordar de una que me hizo sufrir en un vuelo que hacíamos, tal vez lo he compartido con algunos de ustedes, entre un punto que se llama Guapi y un municipio del norte de Nariño que es Mosquera. Para algunos de ustedes ilustres, Mosquera es un pequeño municipio en la costa norte, en el Pacífico colombiano, que tiene aeropuerto. El piloto, extrañamente, tampoco sabía que tenía aeropuerto, pero en la torre de control le informaron que había un aeropuerto y decidimos ir allá. Después supimos por qué era tan desconocido, porque el aeropuerto no tenía sino el nombre. Finalmente, lo que sucedió allí, en un pequeño avión de la patrulla aérea colombiana, fue que tuvimos una gran emergencia. Nosotros teníamos, conmigo estaba una rural de odontología que estaba en Guapi, y cuando vio que salíamos en vuelo, yo ya voy para Cali, ustedes los acompañan a Mosquera y me llevan a Cali con gusto. El director de Plan Pacífico, en su momento Rufino Córdoba, el piloto se llama Juan Carlos y yo, por alguna de esas circunstancias, buscando un aeropuerto que no aparecía en ninguna parte, por lo menos de los documentos que teníamos disponibles, el avión falló, el motor, el único que tenía, se apagó. En el descenso, que por demás es vertiginoso, sólo escuchaba las palabras de Rufino Córdoba, que no olvido diez años después, tírelo a la playa, tírelo a la playa. Pues supongo que se refería al avión, y algún intento por sobrevivir. Nunca olvido esa frase, y con alguna frecuencia sueño con ella. Tírelo a la playa. Bueno, afortunadamente por algunas de esas circunstancias de la vida y las manobras del piloto, pues pudimos aterrizar en lo que parecía ser un aeropuerto del que casi no podemos salir, porque sólo era el primer vuelo en diez años, que aterrizaba precisamente en Mosquera. Eso está ahí reportado. Lo quería compartir con ustedes, porque realmente es eso. Yo creo que nosotros hacemos el esfuerzo, lo hacemos todos, pero cada día y en cada momento las circunstancias pudieran cambiar. Puede ser que hoy no los estuviera acompañando, sin embargo, la vida me dio la oportunidad de hacerlo, y por eso con todo ánimo lo hago y lo vivo, dos décadas después, como si fuera el primer día. Finalmente, de nuevo insistir en lo importante de la vida, además de intentar transmitir esto que uno ha aprendido, de cambiar, ojalá algunas de esas circunstancias por las que pasan muchos colombianos, sobre todo los más pobres. Quiero agradecer también a mi familia, aquí está, a algunos de ellos, a mis amigos, a mis compañeros, a mi esposa aquí, aquí presente. Qué rico que pudo llegar, tan bella siempre, porque con ellos también se construyen cosas, se construye vida, con los que ya no están, con mi mamá que siempre me acompañó a estas reuniones, a muchas de esas cosas que he querido, que he creído importantes en la vida, pero que seguramente por ahí debe estar orgullosa de lo que aquí están presentando hoy, como además me siento yo. Muchas gracias por su presencia, por su espacio, estos minutos se alargaron un poco más, pero no quería dejarlos pasar. A mis amigos de emergencias y desastres por allá, arrinconados, decía Viviana que ocuparon medio edificio, pero bueno, sabrán, son muy amigas en este acto. ¿Cómo negar que me siento extraño y sorprendido de estar viviendo esta experiencia? Yo como médico gerente de un primer nivel de atención, que durante mi vida profesional, y lo digo con sinceridad, lo único que he tratado de hacer es cumplir con el deber de trabajar por el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades que me son asignadas. Eso sí, con la convicción plena y absoluta de que hay que trabajar principalmente desde la salud y no desde la enfermedad. Me ha tocado elaborar bajo los dos sistemas, antes y después de la ley 100. La verdad, el sistema vigente tiene grandes ventajas y fortalezas sobre el anterior. Sin embargo, y con todo respeto, me atrevo a tocar tres aspectos que considero fundamentales para el análisis de los problemas que vivimos hoy en día y que desequilibran financieramente la atención en salud. En primer lugar, se perdió el protagonismo del médico general. El primer nivel se encarga de solucionar lo más elemental, hacer diagnósticos iniciales y remitir a otros niveles, incrementando los costos de atención. ¿Cuánto añoro la formación que me dieron en la facultad de medicina? Cuántos curetajes, partos gemelares, cesáreas, etcétera, me tocó realizar. Siempre acompañado de la sonrisa del paciente y su familia al darle solución inmediata a sus enfermedades. En segundo lugar, por problemas de tiempo, formación o desinterés, se ha relegado la salud pública a lo mínimo, a lo exigido por la ley. El afán nos lleva a olvidar que lo ideal y más económico es buscar que la gente no se enferme. Con una capitación de 15 mil pesos y las salas llenas de pacientes, es imposible sostener una empresa. Educar la comunidad, conocer su entorno, sus costumbres, hacer seguimiento constante y permanente de las altas prevalencias, nos lleva necesariamente a tener comunidades sanas. Y en tercer lugar, y lo digo desde mi vivencia, sin olvidar los otros grupos poblacionales, hay que darle protagonismo al trabajo por la niñez. Lo que hagamos por nuestros niños y niñas se interioriza para la vida. Podemos descubrir sus destrezas y habilidades, interiorizar conceptos e introyectar valores. La estrategia cero a siempre está marcando la pauta y los resultados los veremos a corto plazo. Doctor Alejandro, muchas gracias por reconocer mi labor. Este recuerdo lo llevaré en el corazón hasta el fin de mi vida. Doctor Germán, usted ha sido el motor que impulsa mis sueños y convicciones. Dios le pague por su amistad y apoyo incondicional. Gracias a los alcaldes de Támesis que me permitieron llegar a un municipio que acogió mis ideales y hoy se beneficia de lo que construimos. Gracias a mi familia que ha aceptado el sacrificio de tenerme lejos y conscientes de que simplemente estoy cumpliendo con mi deber. Hernandarío, juntos vamos a hacer de Guatapé otro modelo de trabajo en salud que junto al de Támesis se conviertan en referentes para un sueño que todos anhelamos, hacer de Colombia un país saludable y en paz. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Señor Ministro, muchísimas gracias a sus colaboradores. Muchísimas gracias por ese reconocimiento que tienen hoy por la Fundación OMI Hospital Pediátrico de la Misericordia. Si bien no tenemos toda esa trayectoria o no tengo esa trayectoria, sí voy a contarles un poquitico y en muy corto tiempo la pequeña trayectoria que ha tenido la Fundación OMI Hospital Pediátrico de la Misericordia. Porque es que enmarca la historia de la pediatría en Colombia. Enmarca el granito de arena que aportaba su fundador José Ignacio Barberi Salazar a la especialización en la formación académica en la atención de esos pequeños pacientes que tanto lo necesitaban y por el desconocimiento precisamente del niño, de la enfermedad del niño, la mortalidad en su época era muy grande. Entonces, sí marcamos una historia rotunda en nuestro país, en la medicina de nuestro país. Miren ustedes, no solamente hemos ido a la Fundación OMI, se propuso en conseguir recursos y conseguía para la historia del OMI azafatas y pilotos que le trajeron los medicamentos del exterior de tal manera que algunos de los niños podrían ser beneficiados en sus tratamientos. Y así hemos enmarcado mucha historia. Primera escuela de enfermería y hemos sido primeros en muchas otras actividades médicas. Por eso, ese reconocimiento doctor Alejandro se lo agradecemos y más cuando estábamos a puertas de cumplir 120 años de una labor incansable e incansable en la atención por los niños, por la niñez colombiana que es el futuro de nuestro país. Entre otras, está enmarcado que la buena prevención y los buenos tratamientos en los niños a mediano plazo y a largo plazo van a disminuir los costos financieros de la atención en salud. Y eso está demostrado en los países desarrollados. Y me parece que con esta estrategia y con lo que fundamenta nuestra organización y todos unidos a esta causa, lo vamos a poder lograr, tener una mejor salud para los niños de Colombia. Nuevamente, muchísimas gracias y realmente nos sentimos satisfechos con este gran reconocimiento que nos han hecho en el día de hoy. Gracias. Quiero dar las gracias primero que todo a mi familia que me acompañó en ese largo periodo en la Alta Guajira ya, mis hijas, mi compañera Ana María, mi primera esposa Ana María. Quiero dar la gracia a mis amigos que siempre estuvieron pendientes de mí, que me animaron, estuvieron siempre pendientes y a la comunidad de Guayú que fue quien me inspiró para trabajar tantos años allí. Y muchas gracias al Ministerio de Salud por este reconocimiento. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Señor Ministro, quiero agradecer este espacio que me ha permitido hoy disfrutar de la compañía de mis amigos de la infancia, están acá compañeros de esa primaria en ese Tuluá que nos tocó vivir en una época azotada por la violencia partidista y que nos marcó, una ciudad que nos marcó por toda esa problemática, pero ese deseo de surgir nos llevó a prepararnos académicamente y romper los lazos de otras personas que siguieron otros caminos, no los más adecuados. En este escenario también están las diferentes personas que han marcado mi vida y posteriormente, después de terminar, voy a la Universidad del Valle y luego a Hospital San Juan de Dios. Hospital San Juan de Dios para el que llega a trabajar es más un vicio, más una enfermedad, nadie se quiere ir, es el hospital más antiguo funcionando en la República de Colombia, tiene 263 años. Estando allí conocí una persona, al doctor Luis Fernando Correa, en esa época que aparece otro tipo de violencia, él lideró desde emergencias y desastres, la cultura para nosotros de la administración del desastre y empezamos a hacer unos grupos y que pudieron mitigar en parte toda esta tragedia que vivió el país. Hospital San Juan de Dios se convirtió en mi casa después de llegar de la Universidad del Valle a hacer el año rural, están presentes acá mis compañeros de universidad, con quienes disfrutamos uno de los mejores periodos académicos de esa universidad que luego ha tenido una severa crisis también pronunciada por sus áreas de práctica. En ese hospital de San Juan de Dios pudimos desarrollarnos y reitero lo que decía el doctor, los médicos generales pudieron liderar un proceso asistencial que nos permitió demostrar esos conocimientos que teníamos, eran las tardes, las noches de colocar los 10 tubos de toras, las heridas precordiales, los infartos y era la capacidad decisoria del médico general. Una de las crisis que vive la salud es la crisis de la academia, lo digo con todo el respeto pero creo que esa es una de las grandes crisis que vive el sistema. En ese hospital logramos poner en práctica nuestros conocimientos pero posteriormente nos eligieron como administrativos pero nos eligieron como administrativos porque eran los que teníamos más ascendencia, éramos los que más sabíamos de infartos, éramos los que más sabíamos de heridas y un día nos pasaron al otro asiento y nos tocó ponernos a aprender administración y hoy eso es lo que nos trae acá. Algunos de mis compañeros siempre tuve más una tendencia hacia la clínica y algún rechazo hacia la administración pero hoy en día estoy parado acá precisamente por eso. Fue otro escenario de la vida que nos permitió demostrar otras habilidades. Dentro de ese devenir y digo que acá están las personas que marcan la vida en todas esas crisis que tuvo la salud. La Secretaría de Salud del Valle en ese momento el doctor Javier Parga que nos acompaña acá en una noche de decisiones dijo que yo tenía que ser el director del hospital de San Juan de Dios donde había desempeñado los cargos desde interno fui a hacer semiología por ahí en el año 67 luego un periodo del internado en los años 69-70 y dijo que tenía que ser el director de ese hospital bueno vaya menudo lío en el que nos metimos pero con el respaldo de las autoridades y eso logramos enfrentar el hospital en una de sus mayores crisis. posteriormente ahora en época reciente muy amablemente la Secretaría de Salud liderada por la doctora María Cristina Lesmes y eso marca otra etapa de la vida no sólo ya no tenemos un solo problema sino que ya tenemos el hospital de Cartago entonces ya no es un solo problema sino que San Juan de Dios tiene dos pero no ha sido una experiencia exitosa que algún día nos gustaría compartir como la transferencia de procesos de procedimientos permite rápidamente reactivar una institución que está en crisis. Bueno he sido un poco informal pero quería como resaltar todas esas personas que han marcado mi vida de paso están acá mi esposa mi hija mi otro hijo está por fuera quiero agradecerle la tolerancia por todos los problemas que uno tiene en la prestación del servicio no es la persona más constante en la casa y ahora con el tema de Cartago pues mucho menos no es que hayan notado mucha felicidad en ellos no he notado ante eso porque pues ustedes saben que geográficamente Cali está aquí Cartago está acá pero bueno eso ha sido una valiosa experiencia en mi vida profesional yo quiero agradecer soy una persona enamorada de la vida me encanta la música me encanta la fotografía mi padre fue un excelente fotógrafo en música me quedé atrás todavía oigo tangos y boleros vivo en una ciudad que es amante de la salsa pero yo tengo dos pies izquierdos nulo para el baile eso lo heredé de mi papá a mi papá a mi mamá un gran tributo gracias chau 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 chau